Si lo que necesitas es cambiar dólares o soles de manera segura online, hazlo con Dollar House. Obtén el mejor tipo de cambio, ahorra un excelente cambio con una atención personalizada, operaciones más rápidas y 100% garantizadas. Son más de 15 mil empresas y 120 mil usuarios satisfechos. Si ya lo sabes, ingresa la triple doble de Dollar House o punto P o descarga el app y cambia con Dollar House tu casa de cambio y paga más y cobra menos. Aclaro esto de acá de Dollar House porque cuando uno es formal y va a una casa de cambios y cambia dinero y te depositan en tu cuenta, eso se llama trazabilidad bancaria, ¿cierto? No se inventa. Digo esto porque Villanueva y el tal Girao, que han sido asesores de la señora, tenían depósitos que no se condecían de ninguna manera con su labor, con sus ingresos. Eso es algo a lo cual ellos tienen que responder. No Patricia Benavides, ¿correcto? Correcto. Porque es plata de ellos. Yo no sé lo que hacen con su plata estos señores. Digo esto por si acaso. Siempre hay que tener a la mano Irudoit, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Farbe. Irudoit es tu aliado contra golpes de hematomas actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recóndite de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. Irudoit, tenlo a la mano. Esto de las grabaciones. ¿Quién puede grabar a la fiscal de la nación en una conversación personal? ¿Quién lo puede grabar y presentarlo eso como una prueba? Cualquiera. ¿Qué pasa si lo hace por decir Jarvis Colchado o Marita Barreto? Que están hablando de trabajo y la agravan. ¿Eso es legal? Bueno, depende. ¿De qué? Si es una autoridad la que va a escuchar conversaciones de la fiscal de la nación, tendría que ser primero una fiscalía competente la que se lo solicite a un juez supremo competente. El juez ordena el levantamiento de esa comunicación y la interceptación. Listo. Ese es el procedimiento normal. ¿Eficop, Marita Barreto, podría haber escuchado las conversaciones de Patricia Benavides? No. No se puede. Porque primero no es una fiscalía competente y el juzgado tampoco sería competente si es que hubiera una autorización judicial. Eso sería ilegal. ¿Sin autorización judicial se podría grabar? No. Eso es ilegal. Ahora, ahí viene el otro contexto. ¿Un ciudadano común y corriente podría grabar? Depende. Si es una conversación de la fiscal con otro, con un tercero, este ciudadano no puede grabar porque eso es un delito, es una interceptación. No puedo. Pero si es mi conversación directa con la fiscal de la nación y es una conversación estrictamente privada, tampoco, porque estoy vulnerando su privacidad. Pero si es que es una conversación donde yo detecto, aprecio que se está cometiendo un acto delictivo y es mi conversación, yo sí puedo grabar. Así sea la fiscal de la nación. Entonces es importante precisarlo por un tema ya de desarrollo jurisprudencial. Digo esto porque el famoso caso Camayo, y lo conoce bien el doctor, yo era publicista del señor Camayo. El señor Camayo cuando sube el PPK dijo yo con Váter no quiero saber nada porque Váter es un sonso, no está con el poder. Y de Camayo se dice un montón de cosas. Pero a mí me consta que Camayo era un tipo absolutamente ignorante en prácticamente todo. Lo único que sabía en su vida era vender repuestos. No tenía hobbies, no tenía amigos, no conocía absolutamente nada de derecho, nunca había tenido un juicio, ningún problema, no dejaba de pagar ni una papeleta. Entonces, ¿cuál era el problema, doctor, si es que conversaba o no conversaba con Patricia Benavides? ¿De qué carajo va a conversar? A mí me consta que Camayo no sabía casi leer un párrafo que no fuera repuestos. No, pero el caso de Camayo además lo convirtieron en el financista de almuerzos de la organización criminal. Esa es una de las acusaciones más graciosas que he escuchado en mi vida. Es el que financiaba los almuerzos. No, y además, discúlpeme, ¿cuál era el tema? De que Chávarri se había hecho fiscal de la Nación porque él había hecho almuerzos con periodistas. Nunca se supo qué periodistas eran. Mientras que el señor Pedro Salinas sí cobró 17 mil soles por Chisac para hacer almuerzos con el fiscal Pablo Sánchez. 17 mil soles por hacer almuerzos. Y ha tenido el cuajo de decir a este señor que eso es lo que el mercado cobra. Yo en mi vida he cobrado nada por hacer un almuerzo a nadie, ¿no? Y por último lo pago yo en mi plata. Esa es una cosa absurda. ¿Por qué ella estaría preocupada en haber conversado tres veces con Camayo? Si Camayo era un ignorante, reitero, Camayo no tenía nunca, él ha tenido un problema penal, ni legal, ni una papeleta. ¿Qué podía conversar con la señora? Que no era fiscal de la Nación, dicho sepaso. Pero segundo, ahí hay un tema curioso. Nadie ha probado la existencia de esas grabaciones. Que eso es un tema bien, bien interesante. Porque hasta donde ha trascendido, hay la posibilidad de que yo ponga tu teléfono en esos registros. Aunque no tenga grabación. Ya, pero yo quiero al tema, al tema como se están enfocando las cosas. Correcto. No, pero presta atención a lo que te estoy diciendo. No, sí, yo sé, yo sé. A ver, hoy en día te clonan la voz, hoy en día hacen un montón de cosas, pero el punto es muy sencillo. ¿Qué de importancia puede haber hablado Patricia Bernadías? Así hubiera sido una fiscal provincial con un tipo que no tenía ningún problema. Con Antonio Camayo. Que no tenía ningún poder. No hay nada que ocultar, además. Porque lo convirtieron en el financista de la organización criminal. Pero sigamos avanzando. ¿Y qué financiaba? Almuerzos. Perdón, pero el punto es muy sencillo. Si la señora Palacios se reúne con la señora fiscal, así como el señor Tafur no puede tocar otros temas que no sean entrevistas, ¿ella le pidió por su amigo Salinas? Cuando le han hecho esa pregunta directa, la señora ha dicho, eso está en investigación. ¿Cuál es el problema? Que diga, sí, me pidió por su amigo Salinas. ¿Cuál es el problema? Que no se debe hacerlo. Bueno, yo no creo que ella le ha cobrado a su amigo Salinas. Pero si le ha cobrado, que no creo que pase, que pasa por la cabeza. Eso es un tráfico de influencias, influencia real o simulada. Lo que quiero apuntalar en este caso es que la fiscal de la Nación se puede sentar con quien sea. ¿No es cierto? En el marco de una conversación periodística pueden hablar de un montón de temas. Pero ella no sabe lo que hace ese periodista, dos o cero periodista, cuando cruza la puerta. Nadie puede saber. ¿Me dejo entender? A mí me quisieron indelgar que yo he hablado con la señora, que yo iba. Chela Biasis vino a este canal y dijo, Bates es de los que iban. Falso. Yo nunca he hablado con esa señora más que dos veces, una vez en mi vida. Una vez ese día. Nunca más. Ni por teléfono, ni por chat, ni por nada. Entonces, acá hay una serie de cosas que se dicen en la prensa de la señora Patricia Benavides que se genera a veces el delito noticia, ¿no? Así es. No, pero es que yo creo que la sociedad peruana tiene claro esto. Cuando quieren acabar con alguien, le lanzan todas las acusaciones del mundo, ya después que se defienda. Pero recordemos siempre, lo condenan en el titular y lo absuelven en la página 36 junto a los obituarios. Pero acá hay una diferencia, pues. Entonces, estamos hablando de la fiscal de la nación, como se habló de Chavarri. Digo esto porque hasta el día de hoy, ya no, ¿qué día estamos? Ya ni sé ya, ¿no? Estamos lunes 29 de abril, son casi las 11 de la noche. ¿Qué delito cometió Chavarri? Ninguno. ¿Cuál es el delito de Chavarri? Querer ser fiscal de la nación cuando los cabiares no querían que sea fiscal de la nación. Deslacró la puerta y el comercio lo sacaba con un sello de agua, con un sello de agua. Y el señor Erasmus no puede venir a este canal. Es el dueño del canal. No viene, el dicho de paso no viene nunca. Yo puedo ir a PBO cuantas veces sea. Y la señora entraba y salía de la fiscalía como entraba en todo el mundo. Y la señora nunca deslacró nada. Pero le hicieron un muñeco que hacía parecer como si el señor hubiera roto una puerta. Y nunca rompió nada. Y eso mismo han hecho con Patricia de Navidad. Está entrando a la fiscalía. Pero si es su trabajo. Es su trabajo estar en la fiscalía. Está entrando a su oficina. Miren qué grave. Cuidado con los muñecos. ¿Quiénes hacen los muñecos? Porque fíjense. A Tafur lo han allanado. ¿No es cierto? Y a Borriti no le estaban allanando. ¿Qué hubiera pasado si Tafur llamaba bien y le cortaban el allanamiento? ¿Qué hubiera pasado con Viena? No le hubiera pasado nada. Pero si era Chavarri. O si era Ponte Cerná. Ah, eso sí, pues. Ah, cadena perpetua. La mataban y quemaban sus cenizas. Reconstruían el frontón para meter la pausa. ¿Ya terminó el partido de Cristal? ¿Quién ganó? No, allá. Perdió Cristal. ¿Yo qué te dije? ¿Te iba a perder? ¿Te iba a perder? Yo no soy Isabel Lomo, pero hay cosas que caen por sentido común. Conquista tu camino con las nuevas pick-ups Tungland de Fotón. Equipadas al máximo para la intensidad de tu día en las situaciones más extremas. Para el trabajo, el disfrute de la aventura. Nuestras camionetas se adaptan y te brindarán el máximo confort. Sin importar la situación del camino, que nada te detenga con las nuevas Tungland G de Fotón. Incapador las tiene desde 17.290 dólares. Descubre todos los modelos en la triple de doble Tungland. P.E. Tungland explora lo inexplorado. Dicho esto, por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud, con presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú. Los profesionales en la salud confían en los productos Rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable, respaldados por cuatro certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas médicas. Los ISO y los BPM son procesos largos, ¿no es cierto?, que no los consigue cualquiera. Para eso también hay debido proceso, ¿no es cierto? Se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro a nivel nacional y regional. En cada envase de Rocker encontrata innovación y en cada gota salud. Únete a la revolución de la bioseguridad con Rocker y descubre por qué son la elección número uno en el cuidado de los azules. Vamos a la pausa para las últimas palabras de mis invitados, porque quiero saber qué le va a pasar a Patricia Navides con respecto al impedimento de salida y si es eso de que va a regresar para vengarse y para hacer una serie de cosas. Vamos a la pausa, regresamos. ¡Gracias!